Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de inglés. En esta oportunidad vamos a aprender sobre el presente continuo utilizando el verbo to be. Leamos la definición. It is used to describe actions or activities that are happening now. Este tiempo se utiliza para describir acciones o actividades que estamos realizando en este preciso momento. La estructura se escribe de esta forma. Bueno, subjects y recordemos que cuando mencionamos subjects hablamos del subject pronoun o lo que conocemos como pronombre personal. Y son I, you, he, she, in, we, and they. Luego, le agregamos el verbo to be. El verbo to be, recordemos que se divide en tres secciones. A, are, is. Para cada verbo le asignamos su pronombre personal. Luego, el verbo y le agregamos el I, N, O, I, E, G. El I, 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 P, Y, podemos ver acá representado en un ejemplo el verbo read. Leer, read. Cuando le agregó el I, N, G, se lee reading. Que significa keeping. Luego, plus complement. Complement. Entonces, la estructura nos queda, subject plus be plus verb, IE plus complements. De la forma negativa, recuerden que solo se le va a agregar la palabra, el, 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 no, después del verbo, to be. Vamos a ver unos ejemplos de cómo quedaría en las oraciones en el momento que estamos nosotros utilizando el presente contigo. Le damos la primera oración. I am with a book. Noten que el subject lleva su verbo, que es a, I am. Luego del verbo real, no olviden que el verbo de acción es el verbo que se le agrega el, I, A, G, el, I, N, G. Posteriormente le damos un, na, o sustantivo. I am with a book. Significa que en este momento yo estoy leyendo un libro. Segundo ejemplo es, you are, why, I, I, there. Noten que el sujeto va acompañado por su distintivo verbo. You are, why, I, there. Tercer ejemplo, he is, why, I, you. Do, no olviden que cuando utilizamos el sujeto he, tenemos que luego venir a este ejemplo, donde he is, lo va a llevar al sujeto he, she, I, N. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Cuando yo digo, he is watching a movie, quiere decir que alguien, puede ser mi papá, puede ser mi hermano, puede ser mi amigo, puede ser un primo. En ese momento, en ese momento, él está viendo televisión. Una película. Cuando lo representamos de esta forma, recuerden de que en inglés se utiliza mucho lo que es la contraction form, la forma contractada. Entonces, esta oración tiene una contracción, una contracción, vean, she is, que significa she is. Entonces, lo que sucede es que cambia, cambia la intónación, cambia la forma en que yo lo pronuncio. She is dancing in the park. O lo puedo decir, she is dancing in the park. Entonces, dice, como notamos ustedes, está representando lo que es la estructura. Solamente con la diferencia, que en este ejemplo, yo utilicé la contraction form, she is dancing in the park. Y que está sucediendo, es que ella está bailando en el parque. También, cuando lo contrataba, lo que hizo es un sujeto we, we are speaking in. Esto se puede dar en una clase. Y podemos mencionar, cuando uso we, es que incluyo y persona. We are speaking in. Es una clase de conversación en que nosotros estamos hablando de inglés. We are speaking in English. También, como decía anteriormente, también podemos representar el verbo, el verbo, el verbo. Les decía de que la palabra en o de, que se traducía not, va después del verbo. Quiere decir que siempre que yo quiera escribir o quiera decir una palabra, una oración negativa del presente continuo, no olviden que después del a parking in, se va a agregar la palabra el o el not, de esta forma. Aquí está la forma contactada, I am. Opposite, I am. Not. Lo voy a leer. En not, a not y en pizza. Cuando yo menciono algo que estoy realizando, posteriormente tengo que decir la acción que sí es por la acción. Leamos. I am not in pizza. I am in pasta. Yo no estoy comiendo pizza. Yo estoy comiendo pasta. Entonces, en ese sentido, cuando yo utilizo una oración negativa del presente continuo, no olvidemos corroborar la acción que usted está realizando. Leamos nuevamente. I am not in pizza. I am not in pasta. Ok. Que nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima casa. Bye.